Tengo que felicitar, agradecer a la Liga Cantonal de Puerto López, en su titular, Marquitos González, que realmente, primero que nada, cuando nosotros vinimos nos dio apertura total. Como ustedes ven, aquí hay deportistas de Puerto López, de Jipijapa, de Paján, de Lomas de Sargentillo, de Milagro, en donde hoy día hemos hecho una fiesta, y a todo Puerto López lo que le estamos diciendo es que se junten a nosotros, porque mientras más niños, más jóvenes tengamos ocupados en el deporte, va a ser beneficioso para todos los que conformamos la estructura deportiva de Manaví. Estamos realmente muy, pero muy contentos. Ya en un ratito más vamos a organizar lo que es la fotografía oficial del evento. Hasta Papá Dios nos ha acompañado, hoy no ha salido el sol, ha sido una mañana espectacular, y una mañana en donde nuestros niños, jóvenes, realmente son felices, están contentos. ¿Cómo evalúa este programa? ¿Tal vez desea el inicio para posteriormente fortalecer el proyecto? Sí, mira, este es un inicio, hacemos un llamado también con Marquitos, el presidente de la liga, nos hemos reunido y hemos hablado con el señor alcalde electo, con Javier, el señor Javier Pincai, también que es un amigo del deporte. Y ojalá que en este sentido también tengamos la apertura de parte de las autoridades, no solamente de Puerto López, sino de Manaví entero, un llamado y un saludo al prefecto electo también, Leonardo Orlando, con quien también tendremos diálogo, para fortalecer el deporte en Manaví, cosa importantísima para sacar adelante a nuestros niños y jóvenes. ¿Qué es lo que se necesitaría para ayudar en este caso? Mira, en primer, como cosa principal, el hecho de que las autoridades electas trabajen de manera conjunta con, en este caso, la liga cantonal, que se potencie el trabajo de la liga cantonal, que se potencie los gestores deportivos, como en este caso, quien les habla, que de una u otra manera prestamos nuestro nombre, nuestro contingente, nuestra experiencia, para que estos niños y estos jóvenes estén ocupados haciendo deporte, en vez de estar en el teléfono celular, que después, en su tiempo libre, lo ocupen para cuestiones un poco no deportivas, no culturales, sino como drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que son cosas negativas. ¿Seguimos haciendo el llamado a la colectividad para que vengan y se incorporen? Miren, nuestra idea, en conjunto, entre la liga, Barcelona, Chino Gómez, Marquitos González, las autoridades, ojalá, es que nos volvamos una escuela permanente. Quiere decir que somos una posibilidad permanente para niños y jóvenes. Permítame hablar en primera persona a usted, papá, mamá, mira, en este instante, tú estás viendo esto, si tu hijo no está en la escuela, está en el teléfono, o está en la computadora, casi te lo garantizo. Ese tiempo que tu hijo está utilizando en ese teléfono, más adelante, se llama tiempo libre, se llama tiempo ocio. Esa administración de ese tiempo, a los 15, 16 años, se vuelve un peligro. Él no va a estar en el teléfono, él va a estar con los que se juntan, con los que no tienen nada que hacer. Ese tiempo libre se transforma después en algo que sabrá Dios. Si él tiene el hábito de la cultura, estará invertido en eso. Si él tiene el hábito del arte, estará invertido en eso. Si él tiene el hábito del deporte, estará en eso. Pero si no tiene eso, queda vulnerable para ese tiempo ubicarlo en otra cosa. Tal vez drogas, alcohol, embarazos prematuros, etc., etc., Dios no quiera.